Bueno, les había adelantado que teníamos una nota. Semana de elecciones en Corbe. Nosotros hemos decidido charlar con algunos candidatos. Que algunos están en campaña como candidatos, otros no. Pero hablar un poco de política a esta hora está bueno. Nosotros lo hacemos de un modo un poco más descontracturado. Y fundamentalmente sobre algunos candidatos que no están hoy en los medios de comunicación. Me pregunto a veces por qué siempre se sitúa el tema político en los tres o cuatro que según los medios tienen posibilidades. Cuando se organizan algunos debates bastante tendenciosos, como hace dos años vimos uno en Canal 12 que era bastante tendencioso porque estaban solamente los que tenían, según ellos, alguna posibilidad de acceder a algún cargo. Y nos parecía bastante injusto porque la gente que vota y no tiene representación también tiene que estar representada fundamentalmente en la prensa porque si no nunca va a tener representación. Ahora, con la izquierda en Córdoba ha pasado una cosa bastante rara porque han logrado una cantidad de votos en todo el país, casi un millón de votos. En Córdoba ciento y pico de mil votos. Y llama mucho la atención que habiendo obtenido en la capital casi un 10%, nueve y pico de puntos, siendo el 10% de la capital que votó a la izquierda en las PASO, no haya tenido esto eco en los medios. Y para eso estamos con Liliana Olivero. Les pido un fuerte aplauso para la diputada provincial. Trece años como diputada. Trece años. Cuatro veces reelecta. Y habiendo sido antes... ¿Cómo haces si no pones guita? ...presidenta del primer batacazo que dio la izquierda con los convencionales constituyentes. Es cierto. Nueve tuvimos. ¿Y cómo haces si no tenés guita? A pulmón, como siempre hicimos. ¡Ah, mentira! Me estás mintiendo. ¿Cómo a pulmón? ¿No es todo plata la política? No, lo de los otros sí. Pautan, gastan en publicidad, los gobiernos muestran lo que hacen y cortan cintas en campaña electoral. Debería estar prohibido. Ahora, lo nuestro es militancia, Max. Se levantan muy temprano, te diría que a las cuatro y media de la mañana, se van al local, preparan el engrudo, hay que enrollar los afiches, salen a pegar, a repartir folletos. A las siete están dentro de la escuela, a las siete y media, dando clases. Por ejemplo, hoy. ¿Cómo fue tu día de hoy? ¿En dónde estuviste hoy? Bueno, fui a algunos medios, estuve también en el sindicato de... De Amas de Casa. De Amas de Casa. ¿Y cuánto? Perdón, el de, no de Amas de Casa, sino personal de Casas Particulares. De Casas Particulares. De Amas Domésticas. De Amas Domésticas. ¿Y cuántos diputados había ahí? ¿Estaban todos? No, dos. ¿Cómo dos? Dos candidatas. ¿No habían invitado todos los candidatos? Todos. ¿Estaban todos invitados? Todos. ¿Le llegó la invitación a Schiaretti? Porque por ahí no le llegan. ¿Estaban todos? Pero, a ver, y si no puede ir bien, podría haber ido... ¿Quién más estaba? Estaba Olga. ¿Olga Ritorio? Sí, yo. Pero además, hay candidatos en la lista, hay un montón. Si no puede ir primero, va a ser el segundo. Tendría que haber ido Blanquita Rossi, por ejemplo. Ya está Rosi. Tendría que haber ido la segunda del radicalismo, que también es mujer. Porque además es un tema muy ligado a nosotros, las mujeres, mamás. A los géneros. Y además que laburamos. Porque yo les contaba, cuando entré al Banco de Córdoba y fui mamá, yo necesité de alguien que me echara una mano para yo poder ir a laburar. Y alguien se tenía que quedar con mis hijos. Entonces, en realidad, mirá, si no es un tema que tiene que ver con los derechos laborales también, ¿no? Así que, bueno, nuestro compromiso siempre ha estado al lado de los laburantes. Por eso me pareció que era un compromiso de honor tener que asistir. Avisé que iba a llegar tarde porque tenía que hacer otras recorridas. Pero, bueno, cuando fui al interior, Max, igual, fui en mi auto. En la campaña de las PASO hice 2.500 kilómetros. Y en esta campaña ya llevo hecho más o menos lo mismo. Y usando mi propio vehículo, que por supuesto siempre algún compañero me ayuda a manejar. Pero hacemos todo. Medios, reunión con los compañeros, se acerca gente nueva. Entonces hay un salto de la izquierda, ¿no? El otro día estuve 40 grados, una de la tarde, cruz del eje, repartiendo folletos en un supermercado de ahí, hablando con la gente. Bueno, creo que son muy pocos los que hacen eso. Somos de los que nos embarramos hasta la rodilla siempre. Pero no de ahora. No desde que soy legisladora en Córdoba. Lo vengo haciendo desde siempre, Max. Porque siempre creo que hay que prestarle el oído a la gente para interpretar, para recoger ese mandato popular después y poder traducirlo en proyectos legislativos. Pero además la banca en la calle. Yo me la paso en la calle. Me la paso cuando en una escuela contenedor, IPEM 157, Santa María de Punilla. Sí, eso no me lo cuente a mí porque te he encontrado en conflictos escolares. Estamos en contra de Malvinas, en Montre Monsanto. Estoy en el aguante cuando puedo ir. Jubilados que pierden el 82%. No, yo lo sé. Chicos que hay que sacar de la comisaría por el código de faltas. Porque vos sabés muy bien que hay que llenar una planilla, 200 por día, para decirle a la gente que está todo tranqui. Mentira. Acá las cosas pasan por otro lado. Pero además cobro como una laburante. Mi primer proyecto de ley fue que un diputado, un senador, un juez, un legislador en el caso de Córdoba tenía que ganar igual que una directora de escuela con 10 años de servicio. ¿Cuánto es eso? En aquel momento. Hablemos en plata hoy. En aquel momento. ¿Cuánto cobras vos? ¿Cuánto deberías cobrar como legisladora? ¿Cuánto cobro? Yo cobro. Cobro porque no le regalo la plata para que hagan clientelismo político. Yo lo cobro. Sí, sí, por eso, pero ¿cuánto cobro? No me gusta que laburen con esa plata que justamente va a las luchas la nuestra. Sí. A Volkswagen, a Kraft, fue a Sanón en su momento. Yo cobro 26 mil, 27 mil pesos, 27 el último recibo. ¿Y cuánto cobra una maestra con 10 años de antigüedad hoy? Y debe estar en los 9 mil pesos, si no me equivoco, y depende de la categoría, depende de la zona. Ahora, no es un poco, yo lo he dicho esto mucho en la radio, ¿no? ¿Demagógico? No, 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 los diputados nacionales, con desarrollo, con todo, llegan a valores de 40 y pico de mil pesos. Más. ¿50? Creo que son 70. 70. ¿No es obsceno que una persona gane 70? Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿En qué te vas a gastar la plata? ¿Qué pasó en la plata con las inundaciones? Estaban todos de vacaciones. ¿Por qué tienen que gastar la guita en algo, Max? Ya tienen planificadas las vacaciones de los hijos, de los nietos, si es que tienen. En algo tienen que gastar casi 100 lucas por mes. ¿Vos estás de acuerdo que un juez gane 75 mil pesos? Y un trabajador gane menos de 5 inicial en el Poder Judicial que labura. Vos sabés que los argentinos cuando viajan por el mundo, muchas veces, me he encontrado con gente que va a Suecia, a Noruega, a muchos países, y se maravillan por la hora a la que llega el tren, se maravillan por la organización de esos países. Sin embargo, muy pocos tienen en cuenta que en esos países la gente paga 60, 70% de impuesto a las ganancias, que los empresarios no ganan ninguno más de 4 o 5 veces que lo que gana un trabajador. Acá gana mil veces más que un trabajador. Hay posibilidades. Reciben subsidios. Sí. No paguen ingresos brutos, no pagan sellado. Vos conocés las leyes de Córdoba, que se llaman leyes especiales. Preguntame quiénes la tienen. Por supuesto, la votamos en contra, claro. Paul Wagen, Iveco, Renault, Motorola, ADEX, Intel, los dueños de los call centers. Solo para mencionarte algunos. Se llaman leyes especiales. Con el verso de que vienen a invertir, mentira. Con el verso de que vienen a tomar mano de obra, mentira en muchos casos, porque toman mano de obra que lo pagamos entre todos los ciudadanos. Pero además, cuando vienen las crisis económicas, son los primeros que echan gente. Año 2009 pasó eso. Entonces, ¿qué hicimos? Una ley que prohíbe la suspensión y lo despido. Para que la crisis, alguna vez, la paguen estos tipos. Que además le hacemos la obra pública. Que en el caso de AVEX, le hicimos el tendido eléctrico. Y digo le hicimos porque pusimos plata todos, menos ellos. Le hicimos el tendido eléctrico de media tensión. Está ubicado cerca del gasoducto manicero. O sea, todo servido. Entonces, en esto son muchas empresas. No nos vaya a sorprender que Chevron, que se ha instalado en Vaca Muerta, que aclaro que estamos completamente en contra, le estamos garantizando las ganancias, además del método perverso del fracking, como método no convencional para la extracción de petróleo, que es contaminante, que han sido echados de todo el mundo. Te puedo asegurar que si estoy en el Congreso de la Nación y viene el proyecto de ley para efectivamente darle subsidios, te voy a pedir venir a este programa. Y te voy a traer el proyecto. Porque estoy casi segura. Porque todos estos grandes grupos empresarios reciben subsidios. Las multinacionales, las telefónicas. Entonces, en realidad, ¿quién pone? El jubilado, el laburante, el pequeño comerciante, el quiosquero. Por eso la reforma tributaria en este país es imprescindible. Y más aún cuando hay crisis. Porque ahora se vienen suspensiones en las automotrices. ¿Y qué reglamento le aplicamos? Pareciera que el reglamento es el CIADI. ¿Sabés qué es el CIADI, no? Sí, claro. Es esta comisión arbitral que depende del Fondo Monetario Internacional. Monsanto, ¿por qué reglas de juego se va a dejar llevar acá en Córdoba? Por las de los extranjeros. Entonces, acá se viola la ley de ambiente. No tienen aviso de proyecto. Están ubicándose en la cuenca del Puelche, una cuenca subterránea. Es la cuenca hídrica del futuro, de Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, entre Río y Córdoba. ¿Y quién le dice, che, cuidado que ahí tenemos las napas que todavía no están contaminadas? ¿Qué es el? Nadie le importa un pito de todo esto. Entonces, alguno dirá, bueno, porque esto viene de lo que uno cobra. Ahora, sí, pero es mentira, porque vos necesitás asesores. ¿Sabés quiénes son mis asesores? La gente. La gente. Cuando hay que hacer un proyecto sobre el tema de lo mal que funciona un hospital, ¿a quién llamo? A las enfermeras y los médicos. Que son los guardianes que hoy están maltratados, están crucificándose en la Plaza San Martín, vos lo sabés, en la catedral, porque no se puede bancar más un hospital con falta de personal. Entonces, en realidad, se puede legislar, se puede luchar y se puede estar al lado de la gente. Y cuando la gente te necesita, estás. Y a veces ni hace falta que te llamen, que debería ser lo normal. Acá parece que lo normal es lo otro. Bueno, en el 2001 el país se prendía fuego, vivíamos una situación bastante compleja, cambiamos cinco presidentes. Ha habido un gobierno de Kirchner, que tuvo gran apoyo popular, luego el de Cristina, que gana con el 54%. ¿Cómo se ve desde la izquierda un gobierno que... A ver, ¿qué cosas le reconoces bien hechas al gobierno? Mirá, yo creo que el gobierno en este momento ha tenido un giro muy importante con medidas políticas que han hecho efectivamente que pierda 4 millones de votos que son irrecuperables, ¿no? Que tienen que ver justamente con esto de la instalación de Chevron, con la presencia de Milani, un genocida en el ejército. Vemos que el aparato represivo sigue intacto, Max. No solo en Córdoba, con esto del escándalo del narcotráfico, de la narcopolicía, que después te voy a contar algo, por eso no votamos las leyes de De La Sota, nosotros somos el único bloque. Radicales y peronistas hoy se suben a la ola, pero le votaron estas leyes al gobernador. Sino que en realidad este aparato represivo sigue intacto, porque tenemos a la dictadura metida adentro. Tenemos elementos de la dictadura que tanto nos costó recuperar, digamos, esta cuestión democrática que decimos que le falta mucho incluso, pero nosotros planteamos en esto que tenemos que ir a fondo para poder cuidarnos entre nosotros, organizarnos en los barrios. Ahora, si quieren hacer cambio, la derecha reacciona como con el campo. No, no, mira, yo a veces en esto no coincido, Max, te lo digo muy respetuosamente. Creo que en realidad hay que llamar a una fuerte organización popular para resistir. Efectivamente es así. Ahora, si nosotros vamos a mitad de camino, si por un lado tenemos un discurso, pero después aplicamos otra política, o nos... que está bien con las cosas que se vienen haciendo, nosotros creemos que el cuchillo lo tenemos que meter hasta el hueso. Porque si no son parches, parches que no sirven. Te voy a contar una, por ejemplo. La asignación universal por hijo. Cuando hay crisis y hay emergencias, el Estado efectivamente tiene que ir a sostener o a paliar esa crisis. Dos cosas frente a esto. La asignación hoy no es universal. La pedimos que sea universal para todos los trabajadores efectivamente. Y, por supuesto, con asignaciones que tengan que ver hoy con el proceso inflacionario. Pero además de esto, cuando programas sociales se mantienen en el tiempo, se mantienen años y años, quiere decir que hay un fracaso en la política pública. Quiere decir que no hemos podido resolver los problemas de fondo. Entonces, nosotros desde el Frente de Izquierda planteamos justamente la solución a los problemas de fondo. Te doy un ejemplo. Obra pública. La obra pública genera empleo para todo el mundo. No solamente para el albañil, para el que te pone el mosaico. Te genera. La obra en sí, el hospital, la escuela, la vivienda, 3 millones y medio de personas no tienen vivienda en Argentina. Mirá que sí hay que hacer. Entonces, el plan de obra pública, que además pone en reactivación esa rueda productiva que pueda dar oportunidad a todos los sectores, que no gane siempre el mismo. Acá en este país, si no vivís de la soja, parece que no podés vivir. Entonces, nosotros creemos que hay que de verdad reindustrializar el país. Nosotros hoy somos una armaduría. El 75% del auto depende de las piezas que traemos del exterior. Nosotros a la vez tenemos convenios con Brasil, que hoy para Brasil no es competitivo el precio argentino. Nos vamos a comer autos. Y el kilo de pan vale 20. Mango. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, proponemos cirugía mayor. Cuando hay un cáncer, no vale la aspirina. Por eso creo que hemos crecido mucho en relación a esta propuesta. El impuesto no puede ser en el salario del laburante, de la maestra, del bancario, del metalúrgico, del mecánico. Cobrémosle ganancias a estos pícaros que no pagan un mango. Yo te doy los ejemplos con nombre y apellido en Córdoba. Entonces, si nosotros seguimos dando vuelta el merodeo y no aplicamos esa cirugía mayor, vamos a seguir sacándole al mismo sector siempre, hasta que la gente se canse. Renta financiera, urgente. No hay que dudarlo. Se vienen engordando los bolsillos de hace tiempo y vos lo sabés muy bien. Renta minera. Pucha, a la barri. La barri se lleva todo. Se lleva el oro, se lleva la ganancia. La alumbrera, que conozco el caso de la alumbrera. Y de la Yamana Gol, porque fui a Andalgalá a luchar en contra de la mega minería cielo abierto. Muchachos, hay que poner plata en este país. Pareciera que acá ponen una parte. Por ejemplo, el otro sector, la renta financiera. En los últimos 10, 12 años, ganaron a paladas. Ganaron. Ahora todos piden la devaluación. Está mal. La devaluación va a impactar en el salario. Va a impactar en los laburantes. Este proceso inflacionario, que ya no da más. Que tiene que ver con la maquinita, pero también tiene que ver con el pago de la deuda. Por eso decimos, hay que suspender el pago de los fondos buitres, del Fondo Monetario, del Club de París. Porque en realidad nos tienen que pagar ellos a nosotros. Porque se quedaron con nuestras empresas del Estado durante mucho tiempo también. Y de una vez por todas, solucionar con esa plata la deuda interna. Siglo XXI. Tres millones de personas o más toman agua contaminada, Max. Tenemos en el presupuesto del 2014, 9.500 millones de pesos. ¿Sabés cuánto tenemos ahí agendadito para pagarle el Fondo Monetario? 80.000 millones. No es hora de que resolvamos el problema del agua en un país que tiene agua, que tiene necesidad de agua Córdoba, pero también Formosa, el Chaco. Entonces, en realidad, creemos que la izquierda es el cambio porque no hemos sido cooptados. No hemos tenido que ayornar el mensaje. Yo sé que si hay una cosa que yo, yo lo comparto mucho de lo que decís, también te escucho respetuosamente, y esto no es un debate, te estoy haciendo una nota y la gente quiere escucharte a vos, no a mí, porque de mí sabe lo que pienso. Pero yo siempre quiero, tengo la esperanza, sinceramente, de ver un gobernador de izquierda. Ni siquiera un presidente. Te digo, un gobernador de izquierda, estoy hablando no progresista, sino de izquierda. Sí, 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 de izquierda revolucionario. Me encantaría, te juro, me encantaría, porque sería una de las experiencias, digo, más atrapantes de la política que podríamos transcurrir todos, no ver qué realmente pasa, porque muchas veces uno dice esto y además yo sé que vos... ¿Cuántos días durarías, duraríamos, suponte, que vos fueras gobernador de izquierda? No, no, no sé, por eso digo, habría que verlo alguna vez, porque a mí me encantaría ver si eso es aplicable, discutir un poco la formalidad, si la democracia es formal o no, si realmente somos todos los mismos a la hora de votar. Lo que también debo decir antes de terminar la nota, y quiero hacerte una última pregunta después con respecto a los fiscales y a tus preocupaciones y a esta banca que estás disputando, es que te creo, y no me pasa mucho, yo no comparto lo que decís de la inversión de Chevron y no comparto lo que decís en la política de derechos humanos, porque estoy muy de acuerdo con la política de derechos humanos y lo he dicho muchas veces, pero te creo, me pasa una cosa que es que te creo brutalmente, o sea, realmente sería para mí muy feo no decir que te creo, porque te he visto, te he visto en la lucha, te he visto con la gente, te he visto en el carbón cuando se nos caía el techo, que has estado ahí al lado de mis hijos y es mío, realmente te creo. Y me pasa que muchas veces en este país cuando las papas queman, cuando un tipo está en cana, cuando los que están son los abogados de izquierda, los diputados de izquierda, y yo no dejo de valorar eso porque han estado siempre, no a veces. Y por ahí... No le hacemos el ADN a ver qué tiene en la cabeza. Por eso sé que hay una cuestión profundamente democrática y quería decirlo, así como marco la diferencia, también me interesaba decir esto. Estás, digo, a ver, hay una gran esperanza que seas diputada nacional. Sí, estamos en la puerta del Congreso. Estás diputando el cuarto lugar de la Sota o el tercero de Radicalismo. Exactamente, exactamente, exactamente. Y... Bueno, el peronismo, el peronismo no, digo, del azotismo, que no es lo mismo, porque si no parece un sinónimo, ¿viste? Digo Perón y del azote, parece que son lo mismo. Digo, el Unión por Córdoba está perdiendo muchos votos. Digo, por lo que dice la voz del interior. Ya los perdió. No le creo mucho. Partamos de que ya los perdió porque en las elecciones de las PASO no obtuvieron más del 30%. Ellos venían de una elección superior. Pero además con chantadas. A ver, yo en esto no tengo pelos en la lengua, Max. Lo comentábamos fuera de micrófono. Acá hay 130.000 votantes de Yarchora que fueron estafados. Yarchora hizo una campaña. Que acá había que ir a la solución de fondo de los problemas de la gente. Que acá no sirve más policía. Que no hay que tener más videocámara. Que hay que darle trabajo, educación, salud. Y se va ahora con el que nos vestía, con el que nos pone videocámara. Entonces llamamos a votar en contra. Porque la gente que por ahí le votó con ingenuidad por un lado y con confianza por el otro a Yarchora, lo estafó. Porque hizo una campaña en contra del gobernador y en contra de Schiaretti. Y ahora resulta, y lo dijo, lo dijo. Él es lo nuevo de lo viejo. Claro. Dice en el spot. Lo nuevo de lo viejo. Dice con rebeldía. Y lo bueno de lo malo. Entonces, digo, es una, en esto es una convocatoria de verdad. Y lo sabe todo el mundo. Que lo que digo es porque lo pienso. Y si no estoy con posibilidad, como en tu programa, de decir lo que pienso, lo voy a repetir. Para hecho está este programa. Lo voy a repetir. Para hecho estamos haciendo este programa. Estamos llamando a los jóvenes, a los jóvenes que están hartos, hartos de escuchar el país con el límite, el país normal. ¿Qué es eso? ¿Cómo llegamos a una normalidad? ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es el límite? Yo también lucho por otro país. Ahora, un país donde los que están en la lona dejen de estar en la lona y los que nunca pusieron un mango, pongan un mango y que haya trabajo para todos y no haya más flexibilidad laboral. ¿Pero vos sos consciente que el 10% de esta ciudad de Botón las pasó? ¿Sos consciente de esa responsabilidad? Porque digo, por ahí sí, no esperabas el 10% de Osilo. No, no, no. No, no. Nosotros creíamos que íbamos a hacer una muy buena elección, pero no esperábamos 107.000 votos, como creo que los salteños, tampoco del frente de izquierda, esperaban darle el 20% al frente de izquierda en Salta. Entonces hay como un cambio. 19 provincias, Max, que nos presentamos. Que en el 2011 no pasamos las PASO, no pasamos el 1,5. Hoy tenemos posibilidad de tener diputados provinciales en La Rioja. Ahora, si vos me preguntás qué aparato tiene el frente de izquierda o izquierda socialista, porque ahí vamos con la legalidad nuestra, yo te puedo decir que tenemos 20 militantes, 20. Y la que va a ganar es maestra. Una maestra que está al servicio de la educación pública, que fue parte de esta extraordinaria movilización de 50.000 pibes por la democratización de la universidad, que fue una luchadora para decirle no a Osisco. Tengo una idea, ¿por qué no la mandamos bailando por un sueño? Porque vos sabés que eso paga. Vos vas a bailar en el caño. No, en serio, en vez de la maestra, porque vos dale esa imagen, dice una maestra, una laburante. Pero va a llegar. ¿Qué vamos a botar una laburante, una maestra? Pongámosla bailando en el caño, pongámosla bailando en el caño, que le haga muchas notas, petite, sal y... La mujer de un conocido piquetero se presentó alguna vez a bailar en el caño. Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Castel, la mujer de Castel. Castel, exactamente. La Nina, ¿no era así el nombre? Bueno, a Carolina no le hace falta. Yo soy bancaria. Toda la vida fui una empleada del Banco de Córdoba. Era la primera vez que te decían doctora y le tenías que decir, no, no, decime Liliana. No soy doctora, soy laburante. La primera vez que entraba alguien... Pero un doctor también puede ser un laburante. Sí, sí, pero siempre tienen el título. Ah, bueno, porque acá es un título de nobleza. El ingeniero, el médico, el abogado. El doctor. El doctor, no son doctores aparte. Son abogados. Para ser doctora es que soy un doctorado y para eso hay que estudiar mucho, ¿no? Pero acá, acá, el que está detrás de tu cámara, cualquiera puede ser candidato. ¿Cuáles son las condiciones? Que sea honesto, que sea laburante, que tenga la virtud de escuchar las necesidades fundamentales de la gente, de la clase trabajadora, y de los jóvenes, y de las mujeres. Bueno, no conté conmigo. Ya está. No puedo ser candidato por el frente izquierdo, voy por otro lado, che. Voy por otro lado porque así... ¿Con quién? ¿Con Valdazzi? No, no, no. No, pero yo con Valdazzi tengo un problema futbolístico. Era mal árbitro. Imagínate si iba a ser buen legislador. Si va a dirigir 22 tipos, no podía manejar 22 tipos en Zonacán. No, la coneja Valdazzi... Che, va a ser buena elección, Valdazzi. Eso me preocupa. Eso me preocupa. Pero son los votos que pierde Unión por Córdoba y los radicales. Ah, me dejamos tranquilo. Quedan en el mismo terreno, ¿eh? Ah, sí. Quedan en el terreno de la derecha. Quedan en el terreno de la derecha.